Y bueno, después de haber visto estos 5 puntos de los sin comentarios chicos, ay que cosas vimos verdad, así que pongan mucha atención y no lo hagan esas travesuras. Vámonos a un corte comercial y regresando no se muevan de su lugar porque continuamos con la entrevista del grupo Marconi y también el guachahuachisme chicos. Así que vámonos a un corte y regresamos con más aquí en Guachahuacheando no se muevan.